Literalmente, como dice Nora, la tecnología nos da una gran mano, digamos, ¿no? Tremendo. En muchas áreas, pero en esta en particular se avanzó muchísimo y acerca la posibilidad de desarrollar prótesis. En algunos casos no se puede, pero cuando se puede, mucho más accesibles y económicas. Y además hay que pensar que muchas veces los planos están incluso a disposición en Internet. Explica qué es un plano, como para tener una idea. Te dan un plano y vos lo ponés dentro de la computadora y la computadora va a la impresora e imprime. Claro. Primero hay que hacer un modelo, ¿no es cierto?, en tres dimensiones, pero digital, para que la impresora que está preparada para eso lo tenga. Y de acuerdo a ese plano, lo que hace es tomar el objeto y hacer como si fueran capas, cientos a veces, miles de capas, muy finitas, tiene ese plano. Así como uno tiene un plano en 2D para hacer una casa. Bueno, ese es un plano en 3D, un modelo en 3D. ¿Dónde lo viste en medicina? ¿Dónde lo encontraste en medicina? En muchos lados. Sí, bueno, en cuanto empezó. Primero se empezó con pequeños objetos, ¿no? Era como una curiosidad hacer pequeños objetos con una impresora. Y se hacían a lo mejor en algunas horas. Pero claro, en cuanto vieron esta posibilidad, los investigadores que trabajan en estas áreas vinculadas con la salud empezaron a pensar que podían aplicar el mismo principio tecnológico, pero para hacer prótesis. Y entonces se multiplicaron una cantidad de aplicaciones enormes, ¿no? Por un lado, bueno, las manos que ya vimos, otras partes, otros miembros, otras partes del cuerpo. Después se avanzó también mucho con la odontología. Qué loco pensar que con una impresora te pueden, esas personas que tienen dificultades en sus manos, o que nacieron con una alteración congénita, una malformación congénita, que a una impresora 3D le pueda generar una ayuda, como ves ahí en el fondo, o una mano. Es algo increíble, es algo increíble realmente. O sea, ¿cómo se explica? La base es los cortes que hacés. Exacto. Se va formando el objeto, así, corte por corte. Y uno, cuando ve la impresora, ve cómo va depositando. Hay distintas sustancias, ¿no? Resinas, plásticos, en fin. Hay distintos materiales que sirven para hacer estos objetos. O sea, haces autos o de cualquier cosa puedes hacer con eso. Y bueno, sí, hay aplicaciones industriales, ¿no? La aplicación de las manos también se puede ver cómo, por ejemplo, en personas que tienen alguna malformación, y a lo mejor les falta una parte de los dígitos, de los dedos, se puede hacer esta prótesis para que puedan tomar objetos, que puedan manejarse en la vida diaria. Vamos a ver algo con Nora, de Héctor. Mirá, este es fantástico que trajo Nora, como un chiquito en el cual había tenido una malformación congénita. La tecnología y la impresión 3D le resuelve algo tan simple como vos nunca lo pensás, que es agarrar algo. Alguna cosa, es increíble. Vamos a verlo, a ver, vamos a ver si es posible. Fijate, esta era la mano de Héctor, ¿no, Nora? Sí, 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 es un caso de un chiquito español, ¿no? Entonces le toman todas las medidas, hacen un molde, le escanean la mano para... Poné la anterior, a ver, poné la anterior, ando un poquito más para atrás. Fijate, lo que está diciendo Nora, fíjate, él tiene esta mano, que es muy... lo he visto varias pacientes con este problema, y fíjate cómo le toman la medida y posteriormente, ¿qué hace? Escanean esto, ¿no? Claro, escanean eso, hacen un molde virtual para empezar a trabajar, ¿no? Ahí, fíjate, el escaneo de la mano, como dice, como le van escaneando la mano, como qué maravilla esto. Y ahí el nene como mira, ¿no? Con qué ilusión y con qué fuerza. Ahí está el guay. Hacen el modelo de computadora, ¿no? En tres dimensiones, justamente, para que la prótesis ajuste bien en la mano que tiene el chiquito. Genial, es fantástico, realmente poder explicar esto tecnológicamente. Fíjate, ahí se la van armando, ya lo hicieron los pocasos, y genera una mano que él le permite, fíjate, y el estreno. Tiene su mano colocada y por primera vez con esa mano va a poder agarrar algo. Claro, puede tomar objetos, puede manejarse, puede tomar una botella. Sí. ¿Qué? O sea, le agrega capacidad funcional. Y claro, vamos a ver el otro caso que no lo tengo a ver. Fíjate vos, guiámelo vos, Nora. Y después también, como decíamos, hay aplicaciones en odontología. En odontología también se toma el modelo de la boca del paciente, eso se traduce, por supuesto, se necesita un entrenamiento, se necesitan diseñadores industriales, ¿no es cierto? Se escanea, se traduce a un modelo virtual y se diseña la prótesis. Y eso acelera muchísimo los tiempos y también las hace más accesibles, ¿no? Claro. Y se van haciendo cada parte de la prótesis con los materiales que corresponden y del color que corresponden. Claro, porque una prótesis de boca, digamos, como estamos viendo ahí, lo de la mano era muy colorida, pero la boca, digamos, tiene que ser como bastante parecido, ¿no?, a lo que ya tiene en la boca, es bárbaro. Lo notable de esto es que la tecnología hoy te permite generar cosas que eran impensables, ¿no? O vos me estabas diciendo que podemos generar estas células, ¿cuál es el futuro de esto? Claro, si esto nos parece maravilloso, lo que viene de aquí en más es de novela, porque ya se están haciendo ensayos para utilizar impresoras 3D y así como se depositan resinas, se depositan plásticos, depositar células madre del propio paciente y generar tejidos y órganos vivos. Amigo, maravilla, esto es así, una célula madre es aquella que se saca de un cordón umbilical o de la médula ósea y tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier otra. Buscarle la vuelta, se puede diferenciar una célula del corazón, una célula madre, una célula del riñón, una célula de la piel... Cualquiera de los 220 tejidos que tiene el organismo. Entonces, utilizan el mismo principio, pero en lugar de ir depositando capas de resina o de lo que fuera, de plástico, van depositando células y eso puede tardar desde horas a días o a meses. Y ya se hicieron ensayos, se creó un mini corazón en 3D. ¡Qué late! ¿Un mini corazón en 3D qué late? Con una impresora hacen un mini corazón que late, mirá. Se hizo un mini hígado, se hizo un mini páncreas. El hígado lo hicieron en Brasil, el pequeño hígado, y vieron que cumplía con varias de las funciones que tiene nuestro hígado natural. Sacan una célula madre que se diferencia en una célula pancreática y arman el páncreas. Así es, lo van armando con estas impresoras 3D y, bueno, tienen que tener el suministro de sangre, de oxígeno, etcétera, pero ya se hizo. Se hicieron, por ejemplo, también orejas. No, maravilloso. Para personas que habían nacido sin la oreja... Claro. Sin el pavillón de la oreja hay mucha gente con eso. Claro, con células de cartílago. Y se hicieron también piel y una nariz que la hicieron crecer debajo de la piel del brazo del paciente. Mirá todas las alternativas que te dio Nora. Una nariz, una oreja. Se me hace mucho, se me vino la memoria, El doctor Liotta fue un cardiólogo argentino genial que en el año 1967 puso el primer corazón artificial, el primer corazón artificial en un paciente que le permitió vivir hasta que le llegaba su donante, ¿no? En ese momento. Y en la época ya competía con Favaloro. No competía, pero en la misma época que Favaloro generó el bypass. Nora, increíble. Si me podés hacer un resumen de esta tecnología extraordinaria. Bueno, lo que se espera para el futuro, porque esto todavía no está disponible, pero como decíamos, ya hay ensayos en los laboratorios, es que estos órganos, que además van a ser absolutamente compatibles con cada paciente, si no van a ser para colocarlos en forma definitiva, por lo menos van a permitir esperar hasta un trasplante o van a prolongar la vida de pacientes. Por ejemplo, también hubo riñones que tengan falla renal, que tengan una falla muy importante. Y bueno, gracias a estos órganos van a poder, esto es lo que se llama medicina regenerativa o medicina a medida del paciente. 7.000 personas están esperando un riñón por el INCUCAI. 7.000 y un poquito. Hay más de 30.000 personas en diálisis en la República Argentina. Fijate todo esto que puede surgir, como Nora trajo también la elaboración de un riñón a través de cerdos, o sea, o un corazón, o sea, son todas cosas esperanzadoras para futuro en la medicina. Claro, a uno le parece que es algo inalcanzable, pero el avance es tan rápido que tal vez muchos de quienes están mirando hoy el programa lleguen a verlo. Cuando yo empecé la cardiología no había estatina, no había medicamento para el colesterol. Fijate, cuando era médico, trataba un infarto, tenía tres drogas. Alfredo Crespo, que es un médico también, que fue uno de mis docentes, decía, sí, cuando yo empecé la cardiología no teníamos nada. Nora, un placer, como siempre, un placer verte que me tenés estas cosas lindísimas y que a vos también te sirven. Gracias, Nora. Muy fuerte.